En Veracruz, hasta la noche de ayer ya había 75% de control y 35% de liquidación del incendio forestal, suscitado en el paraje Laguna Seca del predio Parque Nacional Cofre de Perote, en el municipio de Jico, informó el equipo estatal de manejo de incidentes. El daño registrado en la superficie es de 45 hectáreas, 25 más de los primeros reportes emitidos, donde se estimaba una afectación preliminar de 20 hectáreas. El Centro de Mando Único coordinó a 122 elementos de la Comisión Nacional Forestal, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría del Medio Ambiente y Protección Civil Estatal y Municipales de Jico y Perote. Asimismo, miembros de la Cruz Roja Perote y brigadistas voluntarios de los ejidos Los Pescados, Tembladeras, Tenextepec y Colonia Libertad. De acuerdo al Protocolo de Seguridad en el Combate a Incendios Forestales, las Fuerzas de Tarea reiniciaron las acciones coordinadas desde las primeras horas de este martes para atacar el flanco activo del incendio con dirección a Tembladeras. Se recomendó a visitantes, turistas y civiles que eviten hacer uso de fuegos y recorren algún área natural.